La atención del mundo está puesta sin duda en el Medio Oriente. El ataque que realizaron las milicias del grupo Hamas sobre territorio israelí, que en este momento se contabilizan más de 150 personas secuestradas en el territorio de la Franja de Gaza, tiene al mundo en vilo por la ofensiva militar que podría llevar adelante de manera terrestre el Estado israelí para dar una respuesta a este ataque que ha sufrido en su territorio. Es una situación que tiene larga data y que por eso en nuestro programa Doble Click pensamos que era necesario una amplitud en el análisis y le ofrecemos entonces que usted pueda buscarnos en nuestra aplicación, en nuestras redes y en nuestro sitio web tele13radio.cl el análisis con contexto de Alberto Rojas, el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra con quien analizamos en extenso la historia, lo que sucedió, el ataque y también el futuro, las proyecciones que tiene este conflicto para esa zona, pero también para el mundo entero.